¡Ah! ¡Lo hice! ¡Lo hicimos! ¡Por fin! ¡Ma! ¡Ma! ¡Ven aquí! ¿Qué pasa, cariño? ¿Todo está bien? ¡No podría ser mejor! ¡He alcanzado un millón de vistas en mi Twitch! ¡Oh, por Dios! ¡No puedo expresar lo orgullosa que estoy de ti! ¡Ma! ¿Sabes lo que significa? ¡Soy el elegido! Bueno, alguien ha estado viendo Matrix. ¡No, ma! ¡No! Significa que soy un dios. ¿Qué? ¿Eres qué? ¿Puedes oír eso, madre? ¡Escapadas! ¡Están sonando! ¡Por fin! ¡La cosecha podrá comenzar! ¡Tómenme ya! ¡Estoy listo! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, hijo! ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Para, por favor! ¡Hijo mío! ¡Oh, sí! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, oh! ¡No tengas miedo! ¡He alcanzado un nuevo plano! ¡Oh, hermano! ¡Mancraft espera por mí ahora! ¡Rápido! ¡Dense prisa! ¡Vamos! ¡El mundo no tiene color! ¡Tan vacío y falto de luz! ¡Pero no aquí! ¡No hay límite para las posibilidades! ¡La imaginación es el rey de este mundo! ¡Te doy mi vida, Minecraft! ¡Daré mi vida! ¡A ti! ¡Tómame! ¡Tómame, oh, padre! ¡Oh, señor! ¡Oh, Minecraft! ¡No, yo! ¡No lo sé! ¡Te digo lo que vi! ¡Él entró al juego! ¡No sé ni cómo! ¡El juego! ¡El juego lo absorbió! ¡No sé qué pasó! ¡He visto la cara de Dios! ¡Y era cuadrada! ¡Cuadrada! Oye, antes de irte, oprime este botón y mira el primer episodio de Monster Lab. Sí, lo sé. No es una parodia. ¡No quiero verla! ¡Sólo dale una oportunidad, maldita sea!